La mayor es la virtud de la verdad que es que no acabamos de hacer con eso para siempre, que no se va a hacer con eso. Que se vaya sabiendo esto, que no murió como su preemostaje, que no se va a hacer con eso, que no se va a hablar con el gobierno, la taza es para la iglesia, la taza es para la iglesia, es que algo que no tiene, no tiene, tiene precios muy grandes. ¿Sería capaz de utilizar una canción que se conviene? A lo que sí le hace, 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 a lo que sí le hace. ¿Cuántos serán que caerán en mi país? ¿A cuánto panas me tocarán? Echar de tierra se inviertan las heridas, pero los cababos no son tierras, familias de tu vida, o ser en la que nos cierra, ya son inesperadas, de dolor cargada, un muerto sin el piso y un alma desparada, parece que no sienten nada, se pide el amor, solo tres cuentos del dinero, ellos vuelven en sol, solo uno salve el Señor y su misericordia, yo a cuánto veo nos van a caer en la calvia, es que la deusia mal como la salvia, no le ha tocado un cobalto vacante, creo que está bella, ¿cómo elegiste vivir esa vida? Yo lo siento, solo trata de llevar un gran a la casa, al síntar cargos del fútbol y de tu bebé, en el deseo o la muerte algo te basta, ¿cuántos panas sean, que me van a tocar? ¡Ven a caer, cuanta madre les vais llorar! ¡Cuántos niños ven en crecer! ¡Sinca la cabeza la otra puerta de tu piel, cuantos panas sean, ¿creantwortas que me van a tocar? ¡Ven a caer, cuanta madre les vais llorar! ¡Cuántos niños ven en crecer! ¡Sinca la cabeza la tapa de tu piel! Y yo te voy a recordar como lo que tú eras una persona buena No importa lo que digan, voy a pedirle de tu vida Si lo que es arriba, que si algo en la falla Tengo un reincensivo Resignación, buscando desahogo Hice esta canción, pa' sacar esta buena De mi corazón, el mundo va directo A su auto-destrucción La vida humana vale menos que la de un ratón Pero esta situación, otro hermano que cae A punta de cañón, otro niño que queda Huelto no hizo una explicación Que en vez de fritarle que su papá muriendo la trajo Díganos delincuentes que no mueren por los desajos Y hay que llorar, si tu corazón lo siente hay que llorar Hay que sacar la pena o nos va a matar Sé que la muerte era lo único seguro recalco Pero no estamos preparados para ver este martes Y van a hacer Gracias 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 Muchas gracias Gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!